Mientras Occidente observa la llegada de Vladimir Putin a China para reunirse con Xi Jinping, está cada vez más preocupado. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, tiene previsto visitar China en una visita de estado que se espera sea seguida de cerca en Occidente. China ha extendido la alfombra roja para dar la bienvenida a Putin, de quien se espera que realice una visita potencialmente significativa y muy simbólica. La segunda visita que Vladimir Putin ha realizado en menos de un año se produce en un momento en que las naciones occidentales, encabezadas por Estados Unidos, están ejerciendo presión sobre China para que deje de apoyar la guerra de Rusia en Ucrania con su poder económico e industrial. Este es el primer viaje de Putin fuera de Rusia desde que comenzó su nuevo mandato como presidente a principios de este mes. El viaje tendrá una duración de dos días. Rusia lanzó el domingo un ataque contra un centro turístico junto a un lago en las afueras de Kharkiv, así como ataques contra aldeas de la región circundante, lo que provocó la muerte de al menos 11 personas y heridas a un gran número de otras. Según la fiscalía, hubo seis muertes en el complejo. Una persona desapareció y 27 personas resultaron heridas. Los trabajadores de rescate informaron que al golpe inicial le siguió un segundo aproximadamente 20. Minutos después, que fue un doble golpe dirigido a los equipos de emergencia que estaban presentes en el lugar. Jaroslav Trofimko, un inspector de policía que llegó después del primer ataque y luego se vio atrapado en el segundo, dijo sobre la situación lo siguiente, aquí nunca hubo soldados. En las últimas horas del día, cinco personas más murieron y otras nueve resultaron heridas en dos aldeas ubicadas dentro del distrito de Kupyansk. Las fuerzas rusas utilizaron el lanzacohetes múltiple autopropulsado para bombardear dos aldeas del distrito, según Olesinyu Vov, gobernador del gobierno local. Según la fiscalía, una persona murió como resultado del bombardeo ruso en la ciudad de Vopchansk, que se encuentra en el centro de una incursión lanzada por Rusia hace poco más de una semana. Tres personas sufrieron heridas. Ha habido constantes ataques rusos durante las últimas semanas en la región de Kharkiv, en el noreste de Ucrania, donde las tropas rusas han comenzado una ofensiva. Los ataques con misiles fueron los más recientes de una serie de ataques que han sido persistentes. David Cameron, secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, ha afirmado que el lunes Reino Unido y Finlandia firmarán una asociación estratégica para reforzar sus vínculos y contrarrestar la amenaza de agresión de Rusia. Según un comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, las dos naciones declararán a Rusia como «la amenaza más significativa y directa a la paz y la estabilidad europeas». Cameron dejó muy claro que la amenaza de agresión rusa, que sigue a la guerra que inició Rusia, no será tolerada. Mientras nos unimos para apoyar a Ucrania, incluso mediante el suministro de ayuda y entrenamiento militar, dijo. Según la información proporcionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, los países colaborarán para combatir la desinformación y las actividades cibernéticas maliciosas de Rusia, así como para brindar asistencia a Ucrania en sus esfuerzos por recuperarse, reconstruirse y modernizarse. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó que las Fuerzas Armadas de Ucrania han fortalecido sus posiciones en Kharkov esta semana. También afirmó que las Fuerzas Armadas de Ucrania están destruyendo efectivamente a las fuerzas de ocupación en la región de Donetsk, particularmente en las cercanías de Chashivyar. De hecho, los ocupantes no pueden lograr su objetivo de debilitar a Ucrania y distribuir nuestras fuerzas en un amplio, frente que se extiende desde las regiones de Kharkiv hasta las regiones de Donetsk, como lo indica su declaración. Según el gobernador regional, Vyacheslav Klavkov, el ejército ucraniano bombardeó el domingo zonas de la región de Belgorod, en el sur de Rusia, provocando al menos 13 personas heridas y daños en numerosas viviendas. Como resultado de los múltiples lanzamientos de cohetes que impactaron en la ciudad de Sebekino, 11 personas, incluidos tres niños, resultaron heridas, según un mensaje que Gladkov publicó en Telegram. Se determinó que siete edificios de departamentos resultaron dañados. Gladkov informó que dos personas resultaron heridas como resultado del bombardeo del ejército ucraniano en la aldea Derzevka, que se encuentra en el extremo oriental de la ciudad. Los daños fueron lo suficientemente graves como para afectar al menos a una vivienda. Según los informes, no fue posible una verificación independiente. Ucrania ha llevado a cabo una serie de ataques contra regiones rusas situadas en su frontera, teniendo como objetivo ciudades y pueblos. Durante una reunión de ministros de finanzas del G7 que tendrá lugar esta semana en Estresa, situada en el norte de Italia, es probable que se expresen desacuerdos sobre la legalidad de conceder a Ucrania un préstamo adicional de 30.000 millones de euros, 26.000 millones de libras esterlinas, como resultado de la incautación de activos estatales rusos por valor de 270.000 millones de euros. Estados Unidos ha estado solicitando apoyo para el plan, con la intención de utilizar los fondos para ayudar con la reconstrucción de Ucrania o para pagar armas que se necesitan desesperadamente. Esta es otra prueba más de voluntad política con respecto a Ucrania. El debate sobre cómo poner a disposición de Ucrania los activos estatales rusos congelados está estancado, desde hace más de un año. Quienes abogan por la incautación total de los activos, en lugar de congelarlos, no han podido convencer a los gobernadores de los bancos centrales ni obtener suficiente apoyo dentro del grupo. Del G7. Un raro caso de desacuerdo entre los Estados Unidos de América y Alemania se produjo cuando se hicieron propuestas para utilizar los activos del Estado como garantía para un préstamo. La semana pasada, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, expresó su oposición a la incautación total de los activos, citando preocupaciones tanto legales como económicas. Sin embargo, Estados Unidos, con el apoyo del Reino Unido, está decidido en sus esfuerzos por eludir tales objeciones. Washington intenta eludir su argumento afirmando que los activos congelados no necesitan ser embargados ni confiscados, sino que deberían movilizarse para proporcionar a Ucrania un préstamo sustancial, cuyos intereses se pagarían con los beneficios anuales de la activos rusos congelados. Se elimina efectivamente la posibilidad de embargar los activos del Banco Central ruso y transferirlos a Ucrania en este momento como forma de pago anticipado de las reparaciones. Según declaraciones de Lagarde, pasar de congelar los activos a confiscarlos y enajenarlos es algo que hay que examinar con mucha atención. También afirmó que hacerlo comenzaría a romper el orden legal internacional que se desea proteger, que se desea que Rusia y todos los países del mundo respeten. Lagarde argumentó que la incautación representaría una amenaza para la estabilidad futura del sistema financiero. Socavaría el principio de inmunidad estatal y haría que los países con grandes superávits, como China y los estados del Golfo, evitaran las monedas de reserva occidentales por temor a que sus el dinero en efectivo también sería susceptible de ser confiscado. Sin embargo, antes de la reunión de los líderes del G7, Estados Unidos y el Reino Unidos sostienen que, en lugar de entregar sumas relativamente pequeñas, como 500 millones de euros de intereses al año, sería preferible que se concediera a Ucrania un préstamo o un bono por valor de aproximadamente 30.000 millones de euros, y los intereses se pagarán con los beneficios generados por los activos congelados de mayor tamaño. En la conferencia de seguridad del Ennar Meri que tuvo lugar en Tallín durante el fin de semana, los funcionarios afirmaron que los estados del G7 podrían proporcionar una garantía estatal al bono para tranquilizar a los inversores privados cuando estuvieran considerando comprarlo. El uso de activos en poder del banco central ruso como garantía sería una medida que podría revertirse hasta que Rusia cumpliera su obligación de pagar reparaciones. Los detractores del plan sostienen que el acto de utilizar un activo como garantía constituye la propiedad del activo, lo que equivale al acto de confiscación. Ya ha sido una lucha muy difícil para la Unión Europea llegar a un acuerdo para que Ucrania pueda recibir una. Parte de los intereses devengados por los activos rusos confiscados por las potencias occidentales. Bélgica, sede del Depositario de Valores Euroclear, con sede en Bruselas, es el mayor poseedor de activos congelados de Rusia dentro del G7, con un total estimado de 270.000 millones de euros. Bélgica es propietaria de activos estatales rusos congelados valorados en 191.000 millones de euros. Los ingresos por inversiones generados por los activos en Bélgica ya alcanzaron los 5.000 millones de euros para el año fiscal 2022-23. A principios de este mes, Bélgica llegó a un acuerdo con la Unión Europea para contribuir con más de 1.000 millones de euros en impuestos a un fondo conjunto del G7 para Ucrania a partir del año siguiente. Como resultado de los beneficios, el gobierno belga proporcionó a Ucrania 500 millones de euros este año. Los fondos restantes se reservaron para las reservas de la empresa y en previsión de posibles riesgos financieros, como por ejemplo litigios en Rusia. Mikhail Gould Davis, investigador principal del Instituto de Estudios Estratégicos, planteó el siguiente argumento mientras hablaba en Lenar Meri, tenemos este orden de riesgos muy extraño. De alguna manera, hemos logrado convencernos de que es más peligroso robar dinero del gobierno ruso que enviar a Ucrania armas, capaces de matar a soldados rusos. Esta orden es completamente ilógica. Mediante el uso de la doctrina de las contramedidas estatales, los activistas insisten en que los estudios jurídicos a lo largo del año pasado llegaron a la conclusión de que los activos pueden ser embargados y que se puede renunciar a la inmunidad estatal con respecto a ellos. Si la incautación iba a tener un impacto negativo en la confianza en el euro, entonces ya habría ocurrido cuando se congelaron los activos en 2022, según otra línea de razonamiento. Además, Olena Alushka, directora del Centro Internacional para la Victoria Ucraniana, advirtió que las repercusiones económicas y de seguridad para Europa serán significativamente más graves que los riesgos para la reputación asociados con el uso de activos rusos en el caso de que los activos se retienen. De Ucrania y el país en cuestión pierde la guerra.